¿Cómo te llamas? ¿Estaban en un cajón entonces en el escritorio o qué? ¿Y luego? ¿En qué momento lo sacaste? ¿Cuándo fue? ¿A qué horas esperaste? El sábado. En la jornada de China, en la de la oficina. ¿Pero tú estabas siguiendo ahí trabajando en la oficina? ¿Y él estaba también? No, fue el sábado, no trabajamos. ¿O sea, tú fuiste nada más? ¿Qué pretextos sacaste para ir o qué? ¿O qué le dijiste a la raza? ¿No estás cuidando el edificio o qué? No, es que no hay que ir. La oficina. ¿Dónde está la oficina? Quince. ¿Quince qué? En el automóvil. Ah, ok. Llegaste tú aquí, abriste, sacaste el dinero. Después él no te preguntó nada, no sospechó, no te dijo o qué onda. ¿La esquina? ¿La esquina? ¿La esquina? Sí. A la esquina. Ah, ¿la cámara fue la que te ganchó? ¿Enfrente del otro negocio? Y ya fue como ya dijiste que sí. ¿Necesitabas dinero por algo o qué? ¿En qué las necesitabas? ¿Personales? ¿No es cuestión de salud ni cosas por el estilo? Nada más debías algo y alguien te... ¿Ese dinero ya lo habías visto ahí constantemente? Ok.